El SafeBike es una plataforma tecnológica en beneficio de la seguridad ciudadana que se implementará a partir de la investigación adelantada en la Escuela de Policía Simón Bolívar y ahora estará a disposición del municipio de Tuluá para que los ciudadanos puedan prevenir el robo de bicicletas. Se trata de un software tecnológico que surgió como una propuesta de semillero de investigación de la esbola a nivel interno, pero ahora estará al alcance de todos los tulueños. Pensando en Tuluá, en sus habitantes y en mejorar las condiciones de bienestar y de seguridad de la población a través de la prevención. Hoy es un gusto, es un honor para la Dirección Nacional de Escuelas y por supuesto para esta Casa de Estudios entregarle a la población y al Distrito de Policía Tuluá la herramienta SafeBike, que es una herramienta tecnológica que permite a través de códigos QR hacer marcaciones inteligentes de las bicicletas y con ellas tener una gran base de datos que se pueda administrar y con esto evitar el hurto continuado de bicicletas que se puede dar en la ciudad de Tuluá, que fue en quien está inspirado. Si ustedes ven el logo de SafeBike, está inspirado en el Cerro del Picacho, en el Cerro de la Cruz, en todos los escenarios de Tuluá, pero también pensado en un elemento macro, es decir, una herramienta tecnológica diseñada por tulueños, por estudiantes de la Escuela de Policía Simón Bolívar, pero con dimensión nacional. La plataforma digital será una alternativa de seguridad para quienes practican el ciclismo en todas sus modalidades o simplemente para el ciudadano del común que se desplaza en su bicicleta. Yo desde que llegué a la ciudad siempre he planteado la necesidad de que Tuluá sea un tanque de pensamiento, sea una ciudad que empiece a exportar conocimiento y eso es lo que estamos haciendo hoy con este tipo de herramientas tecnológicas que le van a permitir a la sociedad tener una forma más tranquila y más sosegada de prevenir el delito a través del uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y por supuesto en una alianza estratégica y fundamental con la Policía Nacional a nivel de prevención del delito. Es el fruto de la investigación del estudio que se realiza desde esta academia policial, de la que surgen no solo uniformados sino también ideas para el bienestar de la ciudadanía. En una apuesta a que la academia, la universidad haga productos que le sirvan a la sociedad, que la universidad produzca elementos, conocimiento y tecnología que puedan ser utilizados por todos y en favor de todos. También están convocadas las universidades a través de la red Reditul y todas aquellas personas que hoy quisieron acompañarnos en este lanzamiento de una herramienta que seguramente va a dar mucho que hablar de aquí en adelante, no solamente de Tuluá y sus gentes, sino de la prevención de un delito que va increchando, que tiene un 34% de participación en las grandes ciudades y que es importante atajar rápidamente a través de la tecnología. La herramienta de seguridad será dada a conocer a los ciudadanos a través de diferentes actividades para que se inscriban y accedan a ella para prevenir el hurto de sus bicicletas. Gracias. 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 Gracias.